¡Hey! ¿Qué pasa peña? Últimamente para armar los vídeos del canal he visto muchas recopilaciones de cortometrajes animados, algunos muy de culto como Genius Party, Robot Carnival, Neo Tokyo o la mismísima Memoritsu. Pues tengo algo que deciros, durante el festival de la filmo sentí que muchos de los trabajos que se presentaron estaban a esa misma altura, vamos que siento que hay una posible cantera de directores, y eso es una muy buena noticia para la animación hispanohablante. Además hay que tener en cuenta algo muy meritorio, detrás de ellos no está ni el estudio 4C, ni Ghibli, ni la Warner, ni Pixar, ni tampoco disponen del equipo ni de los medios. Aún así consiguen resultados impecables y saben lanzar trabajos que compiten con esas empresas e incluso a veces les sacan los colores. Estos animadores malditos lo hacen con pasión y por amor al arte, y eso se nota. Aunque detrás de esta bonita historia hay un pero, ya sabéis, siempre hay un pero. Que no tengan a nadie detrás hace que trabajen en condiciones muy precarias, y lo que es peor, se mantienen en un absoluto anonimato. Devorados por las toneladas de contenido que se sube cada hora, acaban totalmente invisibilizados. Por eso en este vídeo voy a señalar esos trabajos, y quién sabe, puede que entre los mencionados se encuentre el próximo Svanmayer, Plinton o Vaxi, así que toma papel y apunta. Solo el tiempo dirá si lo lograron. Bueno, también dependerá del esfuerzo que le dediquen, y sobre todo, de la atención que les prestemos. Y esto último es bastante importante. Por cierto, gran parte de las imágenes que acabáis de ver pertenecen al corto que ganó la primera edición del festival, titulado En el desierto y realizado sin ayuda por Ramiro Durán. Se trata de un stop motion bastante oscuro sobre un nómada que vive en un mundo distópico, jaja, y un detalle importante. Está entero realizado con el móvil y colocando una caja de zapatos como trípode. Pero eso no fue un caso aislado. Otro que se lo cocinó solo fue Lucho Gaubin, que presentó El último futuro. En su propuesta se mezclan distintas técnicas. El robot está animado en stop motion y los fondos están creados en 3D con ordenador. Aparte, también tiene dibujo tradicional que va de lo formal al anime. Como podéis ver, la factura técnica es excelente. Nada que envidiar a los estudios profesionales. Y aquí viene lo mejor, porque absolutamente todo el trabajo lo realizó el propio Lucho, tanto el CGI como el diseño y la pintura del muñeco. Todo esto nos dejó algún que otro huevo de pascua, a ver si los encontráis. La historia nos envía un momento en el que la humanidad ha sido desolada y solo quedan máquinas que deambulan por el mundo, pero de todas maneras mejor lo veis que solo son 3 o 4 minutos. Pero esperad, esperad, que si esto os ha dejado alucinados, agarraros que vienen curvas, porque este año han seguido enviando más trabajos en 3D. Un ejemplo es Cazando Perros, del mexicano Salvador Galvez. Este chico me escribió contándome que su sueño siempre fue ser director de alguna película de Pixar, pero que al final terminó siendo arquitecto, y que ahora hace animación simplemente por puro gusto. Pues Salvador, te lo digo, tu trabajo tiene madera para estar en el catálogo de Pixar. Os recomiendo un montón pasar por su canal Omicron Animation porque ahí tiene más cosas subidas. Respecto a Cazando Perros, lo podéis ver junto al resto de los vídeos con todos los cortos que está publicados en el canal de El Cine es Nuestro, y de paso también podéis votarlos. Otra animación que llama la atención por su apartado técnico es La fábrica de desahuciados, de Juan Urueña. Este chico de 29 años viene de Cali, Colombia, se dedica al diseño y ha trabajado anteriormente en la industria de la animación. Su propuesta, sinceramente, no tiene nada que envidiar ni a los estudios japoneses ni a los americanos. De hecho, solo hay que ver su factura técnica. Su corto está basado en un cuento de Borges, redactado para presentarnos un mundo con estética steampunk, donde la guerra lo ha devastado todo, tanto en lo físico como en lo personal. Y continuando con lo realizado en 3D, quiero presentaros el trabajo de Strange Realities llamado Ancronia 95, donde nos traslada a un hipotético conflicto religioso en la inventada región de Yuboskia. Este chico en sus trabajos actuales se caracteriza por tener una estética minimalista y por tratar temas donde se mezcla la ficción con el contenido histórico y social. Aunque no siempre fue así. Strange lleva 3 años participando en el festival, lo que me ha permitido verle crecer. En el primer año envió un corto muy roto argumentalmente, con una simbología satánica y surrealista. Por cierto, este año Sebastián SS mandó uno titulado Hijo Natural, que comparte con el de Strange ciertos elementos como un bebé llorando, árboles de navidad y... ¿vacas? Y aquí me pregunto algo. Y esta es una pregunta seria. ¿Existe algún culto demoníaco que estéis practicando a espaldas mías y uséis el Festi como forma de difusión? En fin. En su segundo año envió Guerra en Sarilla, un trabajo en rotoscopia con imágenes de archivo y también temática social. Sobre Strange os puedo contar que es de la República Dominicana y que actualmente tiene 21 años y anima con una laptop del siglo 18 que apenas llega a los 8 gigas de RAM y que está a punto de explotar. Y ya que estoy mencionando gente que se ha convertido en clásicos del festival, quiero hablaros de Sylvain Wain de Zaki, que también ha participado a los 3 años y creo que podría reconocer su trabajo entre un millón porque tiene un estilo muy particular. Y eso es muy importante en un animador. Este chico es chileno y hace todo su trabajo desde el móvil con dos aplicaciones totalmente desactualizadas. Por si os interesa, son la antigua versión de Animator y Fipaclip. Aquí tenéis un ejemplo de alguien que si le en más medios lo rompería. Y ya que estamos mencionando a animadores que conocen el festival, quiero resaltar a Satan Orbis, que este año presenta Control Mental. Es su segundo año que participa. En la anterior edición realizó el cine Cobra Vida, un homenaje precioso al séptimo arte a través de una cartelería muy animada. Este año se centró en realizar una crítica al consumismo y a la publicidad con unos personajes que tienen mucha personalidad. Son como bolitas con ojos que desprenden amor y apachuchabilidad por los poros. Me parece que fue muy inteligente y anduvo acertado generando ese contraste entre lo que nos quiere contar y esas imágenes inofensivas. Sobre el autor, Satan Orbis, os puedo decir que es mexicano y que lleva creando desde 2015 y que casi siempre lo hace sin diálogo. Y que al igual que pasa con el resto de gente que estoy mencionando, abajo en la descripción tenéis sus redes por si queréis stalkearlos. Pues vale, sigamos con este derroche de genialidad. Por eso me gustaría destacaros a un animador cubano afincado en España y llamado Gorillacho. Este chico de 21 años solamente presentó Iji, una rotoscopia muy reflexiva con toques simbólicos y personales. Se trata de un trabajo delicado con una fuerte presencia de la psicología y de autores como Ojung. Su trazo es muy fino y con personalidad propia, además por dentro tiene un universo muy rico. Creo que este es un autor que si le dan cancha puede llegar muy lejos. Y atentos porque aparte de trabajos realizados con el PC, en otras técnicas también hay mucho que destacar, como por ejemplo Todavía esperamos, el corto ganador del premio del público del festival del año pasado. Se trata de una pieza muy breve que dura solamente un minuto y que juega con el ritmo de las manecillas del reloj. Cada segundo se escucha una acción que se repite. A lo largo de la historia veremos cómo el tiempo pasa y cómo se transforman los sistemas de dominación. El mensaje que nos deja es que realmente nada cambia. Es un aviso directo y contundente que contrasta con el trazo amable y sencillo que utilizaron. Sin duda es una pequeña obra de arte que tenéis en su canal. Está realizado por los hermanos Raba que tienen 26 y 27 años. Son argentinos y arrancaron su proyecto durante la cuarentena, en marzo del 2020 aproximadamente. Y más que nada para entretenerse. Estos chicos no tienen formación académica en este mundillo y todo lo aprendieron de manera autodidacta. Si queréis saber más de su trabajo, hace unos meses estuvieron preparando una pequeña serie. Así que si os apetece, id a la descripción, pinchad sobre el link y pasaros por su canal. Saltando a otro trabajo, me gustaría hablaros de ¿Qué es un héroe? de Dougie Jones. Este se ha colado por su guión, retorcido y cómico a partes iguales. Nos cuenta la historia de un chico que sufre la aparición de la Virgen con todo lo que eso significa. Sin ser una historia real, nos habla de muchos cultos religiosos donde hay más negocio que misticismo. Seguro que se os vienen a la cabeza los milagros de Lourdes, de Fátima o la Romería del Rocío. Dougie aquí nos cuenta otro caso más de esos. El estilo de este chico es muy particular. Siempre usa la narración en primera persona para desarrollar sus historias. Eso le permite realizar buenos estudios psicológicos de sus personajes. De todas maneras, tenéis una lista con otros 9 relatos audiovisuales en su canal de YouTube, por si queréis conocerlo en profundidad. Sobre Dougie os puedo contar que trabaja solo, escribe los guiones, graba las voces, dibuja, anima y hace la banda sonora. Aparte, se ha lanzado medio metrajes y, como ocurre con todos los que os he presentado, no gana nada de plata con estos trabajos, simplemente lo hacen sus ratos libres. Otra animación que quiero apuntaros es Dopamina Cero, de Insoportable Punk. Este corto está basado en una experiencia personal sobre el abuso de las drogas, aunque no se limita en mostrarnos esas experiencias extrasensoriales, ya que el corto está plagado de símbolos sobre la actualidad y la historia reciente de Colombia. Mirad, una de las primeras escenas que aparece es una bandada de pájaros para después mostrarnos un águila disparando sobre población civil. Esto está haciendo referencia al grupo paramilitar Las Águilas Negras que masacraron la comunidad de San Javier. En fin. Se trata del primer corto de un chico colombiano que hace música punk y hardcore y que vive en uno de los barrios donde más difícil es sobrevivir. Os hablo del Bronx colombiano, ubicado en Bogotá. Y al igual que ha ocurrido con Insoportable Punk, hay mucha otra peña que ha realizado su primera animación y ha demostrado que tiene una sensibilidad especial para el formato y para contar historias. Por ejemplo, Quizás, un hermoso stop motion creado por Jimena y por Mario, un par de chicos que se atrevieron haciendo un baile entre la muerte y una mujer. Este par nunca antes había animado y consiguieron un gran resultado. Por cierto, la marioneta de la muerte la diseñó uno de ellos, Mario. Y el suyo no es un ejemplo aislado. Más gente se arrancó gracias al festival a tirar para adelante lo que tenían en la cabeza. Ese es el caso de RKIV, que preparó Argos, una animación antiautoritaria donde nos cuenta la historia de un perro que sabe cómo engañar a un militar. También hay trabajos que recuerdan a Svan Mayer y que están realizados con muy pocos medios, como Pencil Revolution de Paula Blanco, artista española de 25 años que se dedica más al dibujo pero que se arrancó con esta animación. Como podéis ver, es un ejercicio muy creativo donde se ve una total falta de medios. Aunque, como dijo ella, digamos que he pasado de usar los lápices a fotografiarlos para mi cortometraje. Muy inteligente. Otro trabajo realizado por una chica es Papá. Un corto de stop motion bastante oscuro. Detrás de esa estética cuchi con ositos de peluche nos encontramos una historia sobre padres alcohólicos, abandono, abuso infantil, maltrato animal y la evasión al mundo de los sueños. De nuevo me recordó al genio checo Svan Mayer, ya que partiendo de algo cotidiano le va dando forma para convertirlo en una pesadilla. Cabe destacar la intención de que los personajes parezcan diseñados por un niño para darle una esencia más perturbadora. Está realizado por Norma Elena García, una estudiante de medios interactivos de 20 años nacida en México y que también es su primera animación. Otro que vale la pena señalar es Mi Amo, de una chica mexicana que firma con Plum Powder. Aunque ella no lo mencioné en sus referencias, su forma de hacer cine me recuerda a Bill Plinton, ya que tiende a jugar con un trazo fino para transformarlo en otros elementos. En Mi Amo cuenta la cruda historia de un perro que no quiere a su amo y que además se siente muy poco libre a su lado. Metafóricamente nos habla de nuestra realidad, es un trabajo con mucho contenido psicológico. Si os interesa lo que hace también podéis pasaros por su canal que lo dejo en la descripción donde se dedica a hacer ensayos de arquitectura expresada en diferentes medios ya sean videojuegos, anime, películas. Y ya que estamos con el stop motion y con temas oscuros quiero señalaros Entrevista con la muerte que cuenta una retorcida historia sobre la crisis sanitaria actual donde vemos a Dios, al demonio, a AMLO y cada uno de estos personajes afronta la situación a su manera. Está realizado por Luis Octavio Monroy, originario de Puebla, México y de 21 años de edad. Este chico también se presentó con otro corto que tenía una naturaleza más surrealista y que hablaba de los medios de comunicación y la manipulación de masas. Por cierto, su título es Emancipación y si os interesa lo tenéis en el archivo con todos los trabajos que se presentaron en esta edición. Ahí también encontraréis Dualidad, de Ángel Reymundo, que es otro stop motion con una escena en la que se ve pelear a las piezas de ajedrez. Algo que hace las delicias de cualquier aficionado a ese deporte. Con 24 años y origen mexicano, tiene maderas y sigue dándole duro. Por cierto, ha creado un server en Discord para frikis y amantes del stop motion. Dejo en la descripción sus redes y también ese link. Pero si hay algo que me hace soñar con que de aquí va a salir una generación de cineastas malditos es la edad y la calidad de algunos trabajos. Mirad, por ejemplo, La banana tuerta de Gump. Está realizada por Gump y es una colección de sketches muy perturbadores y retorcidos que destacan por su humor absurdo y por su depravación. Su contenido lo envié directamente a la lista de cortos más 18, porque me conozco a Twitch y sé que no aceptaría lo que se muestra. Lo paradigmático es que su autor tiene tan solo 15 años, por lo que no está preparado para ver el contenido que crea. Es que manda pelotas. Ya basta de sobreproteger la infancia. Este chico empezó a animar de muy pequeño, con 11 años en 2017 y todo gracias a encontrar en la Play Store una aplicación para animar desde el móvil, tan solo usando un dedito. En un correo me comentó que al principio dibujaba en una tablet Samsung, pero se descompuso, así que tuvo que acostumbrarse a animar desde la pantalla de su celular. Modo digital, con el dedito. Su estilo es turbio y enfermizo, por no mencionar que sabe jugar con el humor absurdo. Todo un pequeño grifalusi. Ya sabéis, el de Renan Stimpy. Y ya que estamos con la cantera de animadores malditos, quiero hablaros del trabajo de una chica de 17 años, llamado Abril Leija. Se trata de su primer stop motion y todo, absolutamente todo, fue diseñado y creado por ella. Tanto los interiores, como el vestuario y los propios personajes. Se realizó durante las vacaciones de Navidad, en un plazo que calculo que puede ser de unos 15 a 18 días. Se montó en una pequeña mesa dentro de su armario, con dos lámparas, un trípode y su celular. Si queréis verlo, su título es Terminando el día y nos muestra el agotamiento de una mujer después de una dura jornada laboral. Y continuando con las futuras promesas, quiero hablaros sobre El extraño mundo de Gumball, realizado por Karrobsa, un argentino de 19 años que hace 3 empezó a dibujar y hace 2 a hacer animaciones. En el proyecto que envió, usó diferentes técnicas como la rotoscopia, la animación cuadro a cuadro y algo de 3D. En este caso, la historia se presenta como un metraje encontrado, como una cinta no emitida jamás de Gumball, porque el contenido que se esconde dentro es turbio como la vida misma. Y mirad, os voy a contar una cosa, hay algo que todavía me sorprende mucho más que la edad que tienen, y es cómo consiguen sacar adelante sus ideas con unos medios tan precarios. Por ejemplo, Juash Juash, que está realizado por Víctor Emilio Santuario Ferreira y es de México. Este chico ha levantado un trabajo muy minimalista que nos habla sobre la catástrofe de la línea 12 de metro en Ciudad de México, y lo hace con símbolos, dragones y con un tono bastante ácido. Lo hizo íntegramente con el editor de películas del Windows. Como soporte final, utilizó hojas doble cara, las doblaba unas 4 veces y luego las recortaba, así no usaba tanto papel. Vamos, que se hizo una animación al estilo tradicional, pero como en los años 20 del siglo 20. Dibujó cada uno de los fotogramas y usó el celular como una mesa de luz. Igual delimitado está, solo divirtiéndose en un agotador día de trabajo. Este está realizado con una laptop de hace varios años y en una sencilla tabla de dibujos Genius. Podéis ver más trabajos de este chico que firma con OX en su canal, que también está en la descripción. Y aparte de stop motion, animación tradicional, rotoscopia y 3D, también han llegado trabajos realizados con marionetas, como el que ha presentado la titerería de juguetes, un colectivo que lleva desde 1996 haciendo y vendiendo marionetas. Y hay muchos otros que se me quedan en el tintero, como Año 1 antes del COP de Fact the System, ese mismo. O tantos otros que no he tenido tiempo de mencionar y que de verdad podrían estar en este vídeo también perfectamente. Por si queréis conocer el dato, en total recibimos más de 50 animaciones. En fin, que llevamos más de 15 minutos presentando trabajos realizados por gente de la comunidad que no tienen nada que envidiar desde el punto de vista técnico, argumental y creativo a trabajos muy consolidados dentro de la historia de la animación. Es posible que estemos delante de una generación de futuros animadores, así como hubo una oleada de literatos españoles en la generación del 27, o de narradores en la América Latina de la segunda mitad del siglo XX, ahora tenemos delante algo que nos hace soñar con que de aquí va a salir una generación de cineastas malditos. Solo el tiempo lo dirá, bueno, lo que os decía antes, el tiempo y el esfuerzo que le dediquen, y sobre todo la atención que pongamos sobre ellos. Si no los difundimos, si no los apoyamos, esta genialidad se nos escurrirá como arena entre los dedos. Y como os dije en la intro, detrás de ellos no están los grandes estudios y en el 90% de los casos todo el esfuerzo recae sobre una sola persona. No disponen del equipo ni de los medios, aún así saben lanzar trabajos que compiten con los más grandes e incluso a veces son capaces de sacarles los colores. Además, si os fijáis, son gente de todo el mundo hispanohablante, de México a Argentina, pasando por República Dominicana, Ecuador, Colombia, España, Cuba, Chile... Vamos, que en cada país van floreciendo animadores malditos. A esta gente, si le diesen más medios y más atención, de verdad, sacaban la animación hispanohablante y la ponían en el mapa. A todo esto, los trabajos los podéis ver en el canal de El Cine es Nuestro y votar hasta el día 24 de junio para ver quiénes son los ganadores. Y no solo hay animación, recibimos como os dije hace un momento 50 cortos animados, pero en total son más de 180 trabajos. Ojeadlos, que de corazón hay mucho talento. Y una última cosa, por favor, cortometrajistas. Dejad el link en vuestro correspondiente comentario en el vídeo de las votaciones, así la gente puede ver más de vuestros trabajos y conoceros. Y ya está. Un abrazo y gracias por volver a demostrar que con esfuerzo, ganas e ilusión, el cine es nuestro. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y de veras, de aquí sacamos una generación de cineastas malditos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!